Saludos madridistas, bienvenidos a la jornada 25 de esta división de honor cadete en su grupo primero que va a enfrentar al Real Madrid, al cadete B, el equipo de Rubén González, frente al Coslada, el Real Madrid. En Real Madrid Televisión, ¿con qué sale el Real Madrid? Con Javier en portería, línea de 4 en defensa para Melvin, Ferran, Pascual y Liberto. Por delante en la sala de máquinas estará Ignacio, escoltado por Melero y Dani Martín. La derecha será para Jorge, la izquierda para José María, en punta para el gol. Estará con el 9 Dani, ese es el equipo de Rubén González, para medirse al equipo local, al equipo del Coslada, el equipo de Alfonso Díaz, que sale con Mario en portería, línea de 4 en defensa para Gallo, Rosy, Albala y Alex. Por delante pareja de medio centros para Villalba y Rubio, la derecha será para Grecia, la izquierda para Espejo, en punta para el gol, Izan. Este toque no es en la ciudad de Real Madrid, es en el campo del Coslada, en el Olivo, que ya vemos con las gradas llenas de gente, ambiente especial para... Igual que Juan Bacas, que son los dos delanteros, ojo Melero, tocando un cortito la jugada de estrategia. Ese balón queda suelto, Melero de nuevo, de nuevo el punto de penalti, bajo palos. Vamos a ver, gol, no, fuera. Ese remate se marchó, fuera, ya estábamos cantando el gol. El Reado, lamiendo la cepa del palo, que triple ocasión del Real Madrid. Y la verdad es que... Bueno, triple por decírtelo de alguna manera, cuádruple. Cuádruple, realmente. Yo también había visto gol, pareció por un segundo que entra ese balón, se fue al final. Para tratar de actuar también como un poco delantero de urgencia y servir de balón. Ojo, qué buena la jugada de estrategia. Qué golazo, qué golazo del Coslada. Jugada de pizarra de estrategia que finaliza Izan, el goleador. El mayor peligro del Coslada, al palo y para adentro, marca el primero de casa. Se adelanta el Coslada, 1-0, golazo. Y la verdad es que jugada sensacional, pues hemos hablado de que este equipo tiene el laboratorio. Que nosotros también entrenamos la pizarra, lo hacemos las mismas maravillas. Y la verdad es que yo creo que nada que reprochar realmente a la defensa del Real Madrid. Ha sido una jugada que hay que meter los penaltis y cuentan igual. Pero bueno, vamos a ver. Yo les veo muy bien colocados, eso es lo que comentábamos. Va a ser difícil. Uy, qué bueno el balón para Melero. Dentro del área, Melero, arriba. El remate, el disparo con pierna derecha. El travesaño, qué balón en largo. Perfecto de Melvin para el desmarque de ruptura. Y nada, pues también ha ganado recientemente un... Ojo, la jugada de estrategia buscando a José María. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué parada de Mario, evitando el remate desde la fronta. Apareció el laboratorio de Rubén González. Busco ese toque, Liberto. En la frontal la cazó José María. Qué parada sensacional. Y ojo que se viene la pizarra. Hemos hablado antes de ella. Otra más. Viene Liberto que la pone. Bueno, el centro. ¡No! Bajo palos. Una vez más, evitando el gol. Tiene demasiados riesgos. Y la verdad es que... Qué pena. Otro más. Porque otra más que saca. Conjunto local del Coslada. Atacando por la izquierda. Viene José María Arevalo. Ahí está José María que mete el centro. Pero en la izquierda se envenena. Metió la mano. Ahora para despicar ese balón directamente a córner. Pedía el portero, el guardameta Mario, evidente. Puede que a lo mejor dijese que fuese el otro córner. O que había salido ya, pero... O que había salido ya, pues... Buena la anticipación del 3. Se mete ahora Liberto. Liberto en el autopase. Demasiado largo. Se va a marchar. Hay penalti. Hay penalti. Lopito. Lopito el colegiado. El penalti. Qué jugada individual. Qué ágil de mente estuvo ahora Liberto. Que ganó esa acción. Cayó. Ahora dentro de la área. Y ahí está. 32 de la primera. Liberto. Para adentro. Gol de Liberto. Empata el partido del Real Madrid. Lo empata el equipo de Rubén. González. Lo manda a la escuadra para adentro. Marca el empate. Muy buena ejecución, la verdad. Muy bien. Muy bien golpeado. Con fuerza engañando al portero. Y nada. Pues comentábamos eso. Que el gol... Que con ese gol... Esa opción. Esa opción. Se veían cómodo con el paso de los minutos y confiar en tener alguno que tuvieron. O si van a más. Ignacio puede ser la última de esta primera parte. Lo intenta el Real Madrid por la banda izquierda. Atacando, desplegando las alas por ese costado por mediación de Jorge. Qué jugada. Ojo, Jorge. La pone atrás. Balón para Dani. Dani. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Gol. Lazo del Real Madrid. Golazo de Dani Martín. Qué jugada de dibujos animados. Fronto la lámpara una vez más. Jorge que cede el balón para Dani. Descarga de cara. Llega en segunda línea. Con el remate ya visto. Con el remate en la mente Dani Martín. Para... Con este tremendo golazo del Real Madrid. Uno, dos. Pues la verdad es que jugada sensacional. Golazo. Qué bien Dani. Qué bien. Muy diferente. Cuando todo el mundo, cuando todos los equipos del mundo, con uno en el marcador, tras ir... En fase defensiva y ayudando. Vamos a ver ahora dentro del área. Ojo, el balón. No sé si ha tocado en el palo. Pedía mano. Dice el colegiado que lo que hay es fuera de juego, ¿no? O córner. 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 Saqué de esquina. Venía del mismo. Claro, por eso me sorprendía. Que bueno, paró, 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 paró Javi, ¿eh? Sí, que hemos visto cosas más raras, ¿eh? Adelantando para el goleador, para Dani Martín. No hay fuera de juego. Viene Jorge. Jorge que filtra. Bueno, el pase. Dani Martín. Suelto. Fuera. Córner. Sí, parador. Saqué de esquina. Una parada de Mario. Se lamenta Dani, que tiene mucho carácter. Y hablando, por cierto, de fusión, este equipo hemos visto celebrar goles haciendo... Que se está volviendo a poner de moda otra vez. Yo te iba a decir, que a ellos obviamente les pilla jóvenes, pero... Mira ese balón... Otra vez tenía que ser así. Otra vez tenía que ser a balón parado. Marca el Real Madrid. Tercero el equipo de Rubén González. Otra vez el laboratorio. Otra vez a balón parado. Es ya... Hemos perdido la cuenta directamente. Los goles lleva este equipo a balón parado. Uno más. Suma en coslada. Uno, tres. Es que yo creo que tranquilamente un tercio de los goles de este equipo. Dándole la mano a Gabri, que parece efectivamente, como bien has comentado, Julio, que es Jorge el que se pone como referencia. Gabri por la derecha, por la izquierda seguirá José María. Igualo con el último gol frente al Manchester City. Los diez que había marcado Cristiano Ronaldo. También con el Real Madrid, por cierto. Por cierto. Ha pitado penalti. Que yo no he visto. Por otra parte, que yo no he visto. Pero bueno. Y ya lo ha pitado. O sea que en el momento en que está pitado ya no se puede hacer más. Bueno. Exactamente un cuerpeo. Prácticamente en el mismo minuto en el que marcó Izan. Ahí está Villalba. Que marca. Que recorta distancias. Dos, tres Villalba. Pues exactamente en la izquierda que Liberto. Elevado a la misma zona. Exactamente. Viene el balón. Pues 18 nos esperan. Por lo tanto, 22 minutos apasionantes. Sí, efectivamente. En la cara al Coslada. Otra vez. Mira el cronómetro del colegiado. Ocho ya. Por encima del tiempo regalamentario. Metiendo la cabeza. Vamos a ver. Anticipa. Ese salto. Lo gana de nuevo el Coslada. Busca la apertura. Manda derecha. Viene, viene, viene la frontal. Ojo, el remate suelto. Bien, Jaime Pascual. Ahora sí, ahora sí. Tras ocho minutos de añadido, el Real Madrid gana. Dos, tres al Coslada. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, vosotros. Y a vosotros también, por supuesto, por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Pero no.